El destino es un cabrón, me adivina la intención Se relame y festeja mi dolor Tantas veces te pedí, tu culito perseguí Y otras tantas me dijiste que ahora no Quince días para zarpar, despedidas y demás De repente se despierta tu corazón Nunca es tarde pa' empezar, pero pronto pa' acabar La injusticia en mi vida es el motor Y aunque nada me siente bien Todo me quede mal Para ella una aventura, una locura en realidad Si saben lo que es coger Que está bien o que está mal Y entre sueños de ternura un mar de dudas Y son las curvas de tu cintura Las que me hacen vivir Entre paja y el afán de tenerte aquí Y podernos desahogar tantas veces soñé Con tu cuerpo y con tu piel que me hacen decir Que el retiro es un cabrón Es tan triste encontrar Lo que has perdido ya Si despiertas, si despiertas y tu sueño no es verdad Seré alguien especial Seré alguien especial O seré algo espacial Astronauta en la distancia y en el amar Y aunque nada me siente bien Todo me quede mal Para ella una aventura, una locura en realidad Si saben lo que es coger Que está bien o que está mal Y entre sueños de ternura un mar de dudas Y son las curvas de tu cintura Las que me hacen vivir Entre paja y el afán de tenerte aquí Y podernos desahogar tantas veces soñé Con tu cuerpo y con tu piel Que me hacen decir Que el destino es un cabrón Cogí carrera y me jugué la suerte En ese bar donde soy transparente Te lanzo un trasto que te hizo daño Decías que iba borracho Bocalizando y muy pausadamente Busqué tu boca hasta merecerte Gane tus labios entre los charcos De birra se envidia a milagro Y son las curvas de tu cintura Y son las curvas de tu cintura Para que me hacen vivir Entre paja y el afán de tenerte aquí Y podernos desahogar tantas veces soñé Con tu culo y con tu piel Que me hacen decir Que el destino es un cabrón